Gracias Diana por el contacto en esta oportunidad nuevamente ya por dar inicio a esta sesión ordinaria el día de hoy. Recordamos rápidamente a todos nuestros televidentes cuatro puntos de interés para los diputados y diputadas que se suman a esta cita el día de hoy, como muy bien lo indicó el presidente de este órgano legislativo, Jorge Rodríguez. Recordando que uno de los puntos es la discusión de ley de prevención y erradicación del abuso sexual contra niños, niñas, y adolescentes. Ya en oportunidades, meses anteriores, fue aprobada en primera discusión esta ley donde la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley de prevención y erradicación. La propuesta fue presentada en ese momento en la Cámara Plena por la diputada Arelis Horta Flores, integrante de la Subcomisión de Interés Superior de Niñas y Adolescentes, quien destacó que ese instrumento legal apunta a... La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria al día viernes 17 de septiembre de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión con la asistencia del segundo vicepresidente, Didalco Antonio Bolívar Graterol, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 16 de septiembre de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicación suscrita por el diputado Ángel Luis Rodríguez Gamboa, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante la cual adjunta el proyecto de acuerdo de salutación por la celebración del 61 aniversario de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Ángel Luis Rodríguez Gamboa, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante la cual adjunta el proyecto de acuerdo en rechazo al robo de monómetros colombo-venezolanos-sociedad anónima por parte del Gobierno de Colombia. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Pedro Miguel Carreño Escobar y Martín Gerardo López Río. Seguidamente, solicitó a Secretaría dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número dos del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. El presidente solicitó a Secretaría dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, quedando aprobada por mayoría calificada. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Tribunal Supremo de Justicia a fin de que se determine su constitucionalidad. Punto número tres del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley orgánica, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número cuatro del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Earle José Herrera Silva y Yorman Rubén Aguiar Díaz. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo a partir del número once, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Asimismo, instruyó remitir al Tribunal Supremo de Justicia las leyes orgánicas sancionadas a fin de que se determine la constitucionalidad de cada una. Y señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día viernes 17 de septiembre de 2021... Perdón, ¿no fue jueves? Jueves. ¿Cómo? Viernes. ¿Fue viernes en la sesión ordinaria? Sí. Bueno, la sesión ordinaria del día viernes 17 de septiembre. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, si no se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas o los diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputado César Augusto González, diputada Karenli del Valle Sánchez Negrín, diputado Carlos Rivero. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Se designa una comisión conformada por los diputados Carlos Sierra, Mario Silva y Luis Eduardo Martínez a los fines de que se sirvan revisar las credenciales de los diputados y diputadas a ser juramentados el día de hoy. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número dos de la cuenta. Para conocimiento de la plenaria de la Asamblea Nacional, resolución mediante la cual se designa la Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los numerales 1, 11 y 12 del artículo 26 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, quedando conformada de la siguiente manera. Presidente, diputado Eduardo Alfonso Puerta Sierra, vicepresidenta, diputada Asia Yajaira Villegas Polhac, vocal diputada Nancy Evarista Pérez Sierra, vocal diputada Grecia Elimar Colmenares Santander, vocal diputado Fernando Andrés Bastida Calderón. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Muchas gracias, querida diputada. Felicitaciones y nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para el desempeño de la función de estas diputadas y diputados en esta importante instancia que estaba completamente desmantelada, como intentaron desmantelar a la República en la gestión pasada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos entonces a abrir un espacio para puntos de información, derecho de palabra, voy a dejar en el derecho de palabra. Correcto, por favor que pase la comisión correspondiente de diputados que verificaron las credenciales. Yo lo leí, yo lo leí. Diputado Mario Silva, que es el que está mejor vestido del día de hoy. ¿Se cumplió con la verificación correspondiente de las credenciales de la diputada y los diputados aseguramentados? Efectivamente, se cumplieron con todos los requisitos, incluyendo hasta vacuna. Muy bien, querido diputado. Por favor, sírvanse a ocupar sus curules. Vamos a proceder a la juramentación de la diputada y los diputados correspondientes. Querida diputada, queridos diputados, debidamente electos como parlamentarios de la República Bolivariana de Venezuela, en los libérrimos comicios sucedidos el pasado día domingo 6 de diciembre del año 2020. Juran ustedes en el nombre de Dios. Juran en nombre de la sangre derramada por los libertadores de América. Juran por la paz de la República. Juran por su pueblo. Juran por el futuro. Defender y hacer defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En las misiones que le son inherentes como parlamentaria y parlamentarios. Vale decir, la promulgación, la sanción de leyes buenas para el pueblo, como alguna vez las llamara el poeta Andrés Eloy Blanco. Y la función contralora que le es establecida de los otros entes del poder público del Estado venezolano. Y también del trabajo, la vida y la dinámica de nuestro pueblo en las calles, en las urbanizaciones, en los pueblos y ciudades. Juran defender el territorio sagrado de la República Bolivariana de Venezuela. Incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que es y será por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestro suelo sagrado, nuestro cielo sagrado, nuestros mares y ríos. Pero sobre todo, juran defender a las mujeres, a los hombres, a las abuelas, a los abuelos que los eligieron. Juran sobre todo defender la sonrisa y el derecho al futuro que tienen nuestras niñas y nuestros niños. Y la prosperidad que adquirirán en el futuro, esperamos que cercanos. ¿Lo juran? Sí, lo juramos. Si así lo hicieran, que Dios y la patria os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Por favor, pueden ocupar sus curules. Felicitaciones, diputadas. Adelante, diputada. Buenas tardes. Hace unos meses atrás el diputado Capitán Diosdado Cabello nos dijo en una escuelita que el día que nos dieran tres minutos o cinco minutos las piernas nos iban a temblar. Pero de quien vengo a hablar no me permite ese sentimiento de miedo ni de temor. Porque vengo a hablar de una mujer, esa mujer que a muchos de nosotros nos tendió la mano. ¿Quién no la conoció? ¿Quién no recibió el apoyo de ella? ¿Quién no se sintió orgullosa de haberla conocido? ¿Cuántas mujeres después de ella podemos tener la oportunidad de levantar la mano aquí en la Asamblea Nacional? Yo soy prueba de ello. Presidente, doctor Jorge Rodríguez, doctora Iris Valera, primera vicepresidente. Doctor Didarco Bolívar, segundo vicepresidente. Diputados, hermanos, pueblo en general. A las mujeres de la Asamblea Nacional. Estoy hablando de Lina Ron, quien este 23 de septiembre... Conmemoramos sus 62 años porque los que trabajaron en esta patria y los que conformaron y formaron nuestra revolución no murieron. Lina Ron, 62 años, cumplió el 23 de septiembre. Una mujer combativa. La mujer más combativa que ha parido esta tierra. La mujer del verbo elevado. Esa mujer que nos dejó una frase, con Chávez, todo, sin Chávez, nada. Hoy nos sentimos orgullosos porque nuestro presidente Nicolás Maduro, cada vez que llega el natalicio de Lina, él hace mención de ella en conmemoración de todo lo que ella nos dejó. Esa lucha. ¿Cuántas mujeres de nosotros acá queremos imitarla? Sin embargo, alguien me dijo un día que si quería imitar a Lina quedaría en ridículo. Y es verdad, porque Lina fue auténtica. Lina fue real. Pero no podemos olvidar a quienes de verdad nos abrieron el camino. Porque hoy estamos sentados acá. Y seguimos en guerra. Y muchas veces nosotros estamos haciendo revolución de manera digital. Lina dio rostro. Lina dio cara. Y ahora, a esa mujer, nosotros, nuestra fracción parlamentaria, presidente Henry Hernández, el Partido Unidad Popular Venezolana, esta servidora acá, que gracias a Lina estoy aquí, ella nos dejó, cuando se fue, su última frase. Y aquí, así tenemos que recordarla. Y lo dijo, con Chávez todo, sin Chávez plomo. Es todo, camarada. Todas y todos, y sobre todo las generaciones por venir, debemos levantar el ejemplo de aquellos y aquellas que cambiaron de paisaje, pero que siguen con nosotros, en cada calle, en cada lucha, en cada victoria, en cada acto de resistencia. Y sobre todo y principalmente, el ejemplo de la combativa heredera de Luisa Cáceres de Arizmendi, de tantas heroínas que lucharon por nuestra independencia. Y pareciera algo cotidiano, que en algún momento uno va por una manifestación o va en una esquina, y pareciera que allí se encuentra Alina, se encuentra Darío, se encuentra Aristóbulo. Un abrazo a Lina Ron en su cumpleaños. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. 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 Inhumanos por falta de humanidad, inhumanos por falta de sensibilidad, inhumanos por falta de respeto a la dignidad de los seres humanos y concretamente a los venezolanos en Chile. Nos sentimos humillados, tratados como animales. Quien dice que se siente tratado como animales es un venezolano de nombre Brian, 21 años de edad, no lo conozco, pero es venezolano. Es mi venezolano en cualquier parte del mundo. Cuando él dice eso, me tiene que doler y nos tiene que doler porque no es un tema político, es un tema de humanidad. Cuando vimos las imágenes de quemar los colchones, un diputado de la bancada del PSUV me decía, más dantesco es cuando queman el cochecito del niño, de ese niño venezolano que estaba durmiendo en una plaza por cuestiones y por circunstancias que no son de ocupar ahorita, pero un venezolano tiene que ser respetado con su dignidad. Un venezolano tiene nombre, un venezolano tiene la necesidad de que esta asamblea alce la voz y le diga a usted, señor Piñera, presidente de Chile, ya en situación de salida, señores del gobierno de Chile, exigimos a los venezolanos que sean castigados esos funcionarios policiales en Iquique, esos funcionarios ciudadanos de la calle que le quemaron los enseres a nuestros venezolanos, que humillaron a nuestros venezolanos. Mi derecho de palabra, señor presidente, señores diputados, es para que entienda el gobierno de Chile que nuestra exigencia es que cada venezolano que sea humillado en ese país y en cualquier otro se va a encontrar con esta asamblea y con todos los venezolanos en una sola voz, porque la voz de esta asamblea es para defender a cada uno de los venezolanos que estén en cualquier parte del mundo, porque al fin y al cabo lo que somos es la representación del ciudadano venezolano. Al principio nos veían con mucho cariño, más del 50% del sistema de salud es venezolano. En ese momento les parecía muy bueno. Hay quienes creen que estamos en presencia de xenofobia. No, señores, no estamos en presencia de xenofobia. Estamos en presencia de la aporofobia, que es el miedo y el rechazo al pobre, a esos venezolanos que se fueron en busca de nuevas oportunidades, no como la primera oleada que se fue con una profesión y con dinero a prestarle servicio al sistema de salud chileno. No, estos fueron en busca de otras oportunidades y lo que encuentran es la represión y la indiferencia de un gobierno que se ha acostumbrado a caerle a golpes y a palos a sus ciudadanos. No estamos de acuerdo. Pero menos vamos a estar de acuerdo el día que a un venezolano lo golpeen, lo persigan por ser venezolano o por ser pobre. Desde esta Asamblea Nacional, señor Presidente, señor diputado, señores diputados, quiero que nosotros podamos preparar un acuerdo, una comisión que pueda elaborar el rechazo y hacerle saber a nuestra Cancillería que leve nuestra voz y se haga también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque no estemos, pero esos son los derechos humanos de un venezolano que tenemos que reclamar y exigir que se respeten. Es todo, señor Presidente. Gracias. Ciudadano diputado, ¿se va a cerrar el debate? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, si no se da lectura al orden del día de hoy. Propuesta de orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo para el respeto y exhorto en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Tercer punto, segunda discusión del proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Punto número cuatro, segunda discusión del proyecto de ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género. Es todo de la propuesta de orden del día, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de la sesión de hoy. Ha aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto, proyecto de acuerdo para el respeto y exhorto en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Con su permiso. Buenas tardes, señor presidente, primera vicepresidenta, compañero, camarada, vicepresidente, compañeros, compañeras, colegas, diputados. Antes de iniciar mis palabras ante esta plenaria, quisiera agradecer a la Comisión Especial de Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba la deferencia que hicieron de permitirme a mí adelantar esta propuesta de acuerdo. Especialmente agradecerle al doctor Hernán Escarra. Esta propuesta de acuerdo una vez yo concluya mis palabras va a ser leída por la ciudadana compañera secretaria para adelantar yo lo importante que quiero traer aquí a colación. Antes de hablar de la propuesta es importante para comprenderla saber cómo está estructurada esta Comisión Especial. Esta Comisión Especial posee dentro de su organización 12 diputados que hacemos vida en esta Asamblea y que representamos las dos tendencias políticas que aquí conviven. Aparte de eso esta Comisión posee 62 especialistas que alimentan el debate continuo y constante que damos en el marco de esta Asamblea. Estos especialistas son especialistas en el área de la geografía del aspecto de la vida militar abogados e historiadores que como les dije normalmente en los debates fecundos debates se producen aproximaciones como la que yo vengo a compartir en nombre de todos ellos con ustedes. Ya entrando en materia esta propuesta busca proveer un mapa único de nuestro verdadero espacio geográfico que exista un solo mapa que represente el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela en los debates que hemos dado y con cierta cierto asombro y preocupación hemos observado que en textos de educación primaria educación secundaria en documentos oficiales privados en propagandas audiovisuales y en medios de comunicación el mapa de la República Bolivariana de Venezuela carece del territorio de la Guayana Esequiba en vista de esto esta propuesta este proyecto de acuerdo está conformado por nueve considerando estos nueve considerando los invito a escucharlos detenidamente cuando sean leídos son más que hitos que jalonan en el tiempo los títulos que la patria que la República posee sobre ese territorio sobre el territorio de la Guayana Esequiba el acuerdo la propuesta de acuerdo posee además de los nueve considerando diez acuerdos los acuerdos son exhortaciones a entidades a instituciones para que se reivindique el correcto uso del verdadero mapa de la patria antes de continuar en esta disertación es importante refrescar el concepto de mapa porque estamos hablando de un mapa un mapa el concepto general de un mapa es la representación plana de un territorio todos los mapas deben poseer distintas características pero una sine qua non un mapa es un medio de comunicación visual que tiene un objetivo transmitir información repito estamos hablando aquí del mapa de la patria y si los mapas tienen como función principal ser un medio de comunicación visual con el objetivo de transmitir información cuál es la información que nosotros debemos transmitir en el mapa de la república bolivariana de venezuela bueno ese mapa debe contener los 159 mil 500 kilómetros cuadrados que conforman nuestra guayana esequiva el lograr esto generaría repercusiones positivas en el aspecto educativo en el aspecto diplomático en el aspecto de la defensa militar de la nación y en el aspecto estratégico de la patria entonces la recomendación el proyecto de acuerdo lo que busca es eso es transmitir la información correcta que el esequivo es nuestro y aquí y aquí apelo a esta máxima que nos une en ese sentimiento a todas y a todos los venezolanos que reza que el sol de venezuela nace en el efectivo muchas gracias presidente es todo muchas gracias querido diputado dejo en el derecho de palabra al diputado jose gregorio correa valeria 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 en cuarto grado estará obligada a hacer el dibujo del mapa de venezuela con el esequivo el ministro el ministro que no tiene en su despacho el mapa de venezuela con el esequivo estará obligado a hacerlo el gobernador que se va y los que vienen tendrán la obligación de poner el mapa con el esequivo ese esequivo que decía giuseppe alessandrello y que decimos todo de pequeño el esequivo es nuestro cada alcalde cada funcionario público tendrá la obligación a partir de ahora de colocar en su despacho en sus textos escolares y en cada sitio donde esté el mapa de venezuela en las representaciones diplomáticas en el exterior tendrá que actualizar esa cantidad de mapas que nosotros hemos visto durante años que ya perdieron hasta la raya del esequivo esa rayita que le poníamos son en reclamación la flojera y el desen nos hizo perderlo pero esta asamblea nacional hoy está reivindicando que el esequivo tiene que estar representado en nuestro mapa de venezuela ojalá que pronto podamos tenerlo como un estado en venezuela la facción de la alianza democrática señor presidente va a aprobar por unanimidad este acuerdo que sencillamente no representa otra cosa sino la nacionalidad que nunca hemos habido haber perdido jamás y que no debemos perder nunca porque al fin y al cabo lo que somos es venezolanos únicos hijos de la patria de Bolívar es todo señor presidente gracias ciudadano diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ilenia Rosa Medina Carrasco gracias señor presidente junta directiva colegas y colegas venezolanos venezolanas y al pueblo todo creo que es un método muy particular e importante el señalado por alessandrelo por el diputado alessandrelo porque va a la clave de este proyecto de acuerdo donde define la importancia de promover difundir publicar el mapa histórico de Venezuela es una es una necesidad parte desde la perspectiva de la cultura de la venezolanidad porque dentro de la venezolanidad está nuestro territorio como lo dijo Chávez el presidente Nicolás Maduro y lo hemos dicho siempre a Venezuela no le regalaron ni un palmo de territorio fueron generaciones de jóvenes que entregaron su vida para hacer posible que la capitanía general de Venezuela se convirtiera en república y es un deber de todos nosotros preservarlo mantenerlo difundirlo y que cada niño venezolano entre las primeras letras sepa interpretar el mapa de Venezuela por ello la importancia de esa de esa intervención del diputado alessandrello quisiera quisiera señalar también que lo cultural está bueno define la venezolanidad pero también define lo político los retos que tienen las instituciones del estado porque efectivamente eso se hace y ahí hay todo un festival de mapas que no aciertan y no permiten que la estrategia que ha hecho Venezuela y podemos decir desde 1899 una vez que fuimos despojados o una pretensión de despojo por el acuerdo el acuerdo arbitral de 1899 todas las denuncias que Venezuela hizo y finalmente llegamos al 17 de febrero del 1966 cuando luego de una extraordinaria intervención en Naciones Unidas donde política y jurídicamente se denuncia el acuerdo arbitral el acuerdo de París se logra entonces en Naciones Unidas un acuerdo entre el imperio británico y Venezuela para resolver la controversia Venezuela fue un país un estado lesionado y eso es importante nosotros familiarizarnos con los términos adecuados ¿por qué decimos esto? porque luego permitió que el acuerdo arbitral fuera sustituido superado por el acuerdo de Ginebra y eso es muy importante porque eso nos permite centrarnos en la intervención de Alessandrello efectivamente el mapa de Venezuela debe definir claramente el territorio exequivo como parte del territorio venezolano porque el acuerdo de Ginebra señala en su artículo quinto que ninguna de las partes renuncia a su territorio que ninguna de las partes renuncia a su territorio a su soberanía eso que quiere decir en el derecho internacional que cuando el Reino Unido le da la independencia a la Guyana se la da sobre una parte del territorio sobre la parte oriental del exequivo pero la parte occidental queda ahí ninguna de las partes puede legítimo y legalmente decir ese territorio es mío es decir tomando en cuenta lo que pretende hacer Guyana ese territorio es nuestro pero debemos actuar en consecuencia por lo menos el mapa lo tenemos que tener absolutamente concebido un caballito es un caballito hermoso cuya cola es el tricolor ya quitarle fue superado las rayitas diagonales y ahora en muchísimas instituciones y venezolanos instituciones públicas y privadas culturales políticas sociales en algunas no en todas aparece esa colita con el tricolor es sumamente importante llegar a esto por cuanto en el derecho internacional yo soy muy habitué del derecho internacional apegada a las normas del derecho internacional porque la convención de bienes de derechos de los tratados establece que una vez que se establecen los tratados para interpretar un tratado se define la conducta la regla para interpretar un tratado es la conducta de las partes la conducta de las partes entonces tenemos que ver cómo venezuela se ha comportado en el orden internacional y cómo se ha comportado en el orden interno para defender la soberanía en ese territorio eso se llama las prácticas ulteriores venezuela ha sido muy consistente en la defensa de ese territorio en lo interno y en lo internacional y en lo interno pero tenemos que ser promoverlo con mayor fuerza de manera sistemática institucional política políticamente socialmente en el ámbito internacional venezuela no le ha dejado pasar una a guyana porque todos los hechos ilícitos que establece guyana cuando concede concesiones ilegales en el área del exequivo venezuela inmediatamente le coloca su nota de protesta y le ha alerta a aquellas transnacionales que puede o no reconocer esas inversiones eso está ahí eso es parte del derecho internacional pero debemos ir más allá hay que ir más allá porque ese territorio y con esto finalizo señor presidente de acuerdo al artículo 5 del acuerdo de ginebra ese territorio sigue siendo venezolano por eso para recordar Aristóbuli recordando sus palabras usted inició presidente su intervención acá o su presentación diciendo que difícil es estar en esa mesa de diálogo esa carga de defender la soberanía de venezuela la verdad de venezuela que yo por mi experiencia particular conozco y sé y siempre uno mande les manda energía a todos aquellos que están defendiendo nuestra verdad también esta carga esta responsabilidad en defender el territorio exequivo debe ser de todo el pueblo venezolano de todas sus instituciones por eso para cerrar señor presidente yo quiero despedir esta intervención como decía el negro Aristóbuli Turin nuestro camarada nuestro compatriota que viva la patria que viva que viva la patria que viva el territorio de venezuela nace en el exequivo por favor su secretaria sirva se leere el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela propuesta de acuerdo para el respeto y exhorto en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la república bolivariana de venezuela considerando que nuestro preámbulo constitucional señala que el pueblo de venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de dios el ejemplo histórico de nuestro libertador simón bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana que consolida los valores de la libertad la independencia la paz la solidaridad el bien común la integridad territorial la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones considerando que son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional así dispuesto en el artículo primero en nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela considerando que de conformidad al artículo 10 de la constitución de la república bolivariana de venezuela el territorio y demás espacios geográficos de la república son los que correspondían a la capitanía general de venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad considerando que el tratado de paz y amistad entre venezuela y españa firmado el 30 de marzo de 1845 en madrid entre la república de venezuela y el reino de españa mediante el cual se reconoce a venezuela como una nación independiente de la corona de españa se declara la paz entre ambas naciones y en dicho tratado la reina renuncia por sí sus herederos y sucesores a la soberanía derechos y acciones sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de capitanía general de venezuela considerando que el laudo dictado en parís el 3 de octubre de 1899 por el tribunal de arbitramento que determinó la línea de demarcación con la cual se despojó a venezuela del espacio situado en la margen occidental del río esequivo derivando en una reclamación justa reflejada en el acuerdo de ginebra de 1966 y que hasta tanto se resuelva dicha disputa es considerado por venezuela como parte de su territorio considerando que la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821 guiada por nuestro libertador Simón Bolívar logró el fin del imperio español y marcó el comienzo de nuestra república libre soberana e independiente y las generaciones presentes y futuras tenemos el deber de preservar defender su integridad territorial considerando que tales elementos sin lugar a dudas entre otros de vital importancia forman parte de la memoria histórica patrimonio cultural geografía identidad nacional como parte de los valores de la cultura venezolana del pueblo venezolano y de la ciudadanía en general considerando que la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 42.042 del 7 de enero de 2021 nuestra asamblea nacional aprueba por unanimidad el acuerdo mediante el cual se rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 18 de diciembre de 2020 por ser lesiva potencialmente a los intereses esenciales de la República en la resolución amistosa de la controversia territorial sobre la Guayana sequiva y en consecuencia desarrollar intensivamente todas las estrategias y competencias del Estado venezolano para la mejor prevención y defensa de sus derechos soberanos conforme a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho internacional y el acuerdo de Ginebra y en el cual entre otras consideraciones y acuerdos de vital importancia se crea nuestra Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiva y la Soberanía Territorial acuerdo que ratificamos en cada una de sus partes que lo integran acuerda primero exhortar la promoción publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimientos diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de los medios radioeléctricos o electrónicos nacional o internacional sobre la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela incluyendo al territorio de la Guayana Esequiva segundo rechazar toda publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de medios radioelectrónicos o electrónicos que distorsionen la verdadera estructura del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y que no se correspondan con nuestro mapa de Venezuela que incluye al territorio de la Guayana Esequiva tercero exhortar a los poderes públicos el uso correcto de la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela incluyendo al territorio de la Guayana Esequiva de toda publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de sus medios radioelectrónicos o electrónicos así como colocar imagen en cada oficina pública del mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela incluyendo al territorio de la Guayana Esequiva cuarto exhortar al igual forma a ciudadanos y ciudadanas venezolanos y extranjeros que habiten el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a los medios radioelectrónicos y electrónicos nacional e internacional directivos empresas de publicidad y anunciantes a cumplir de forma estricta lo dispuesto en la presente decisión y en general a contribuir a la formación de valores asociados a la identidad la territorialidad la defensa nacional y la soberanía de nuestra patria quinto exhortar a los poderes públicos en especial al poder ejecutivo presidencia de la República Bolivariana de Venezuela del socialismo social y territorial al ministerio del poder popular para la educación al ministerio del poder popular para la educación universitaria y al ministerio del poder popular para la juventud y el deporte a la creación de la cátedra especial del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial que conformen no solamente el estudio y comprensión de la controversia territorial sino que se posicione en la promoción y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento diseño gráfico en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de los medios radioelectrónicos o electrónicos nacional o internacional sobre la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela incluyendo al territorio de la Guayana Esequiba sexto exhortar la divulgación en el mismo sistema educativo básico diversificado y universitario la promoción publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de medios radioelectrónicos o electrónicos nacional o internacional sobre la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela incluyendo al territorio de la Guayana Esequiba séptimo exhortar al Poder Ejecutivo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Vicepresidencia de la República y la Vicepresidencia Sectorial de Defensa y Soberanía de la Política a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a fin de realizar las acciones pertinentes ante los organismos internacionales competentes entre ellos la Organización de Naciones Unidas ONU e instar sobre la verdadera promoción publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de medios radioelectrónicos o electrónicos internacionales tales como el buscador Google entre otros que difunden la imagen de nuestro territorio sin el territorio de la Guayana Esequiba resultando así un despojo cibernético audiovisual ante la comunidad internacional y los usuarios cibernautas sobre la verdadera estructura que conforma nuestro mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela que incluye al territorio de la Guayana Esequiba el cual se encuentra en controversia territorial octavo instar a los ciudadanos usuarios y a las ciudadanas usuarias a participar en la contraloría de los mensajes emitidos por los servicios de divulgación audiovisual y medios electrónicos nacional e internacional a los fines de contribuir el fortalecimiento de la identidad nacional y defender de forma individual colectiva o difusa sus derechos comunicacionales consagrados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto a las leyes del ordenamiento jurídico en la materia noveno acompañar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la defensa de nuestro territorio de la Guayana Esequiba y a lo dispuesto en el presente acuerdo décimo publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de septiembre de 2021 años 211 de la Independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo para que se respete y se haga la exhortación en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela hacerla con la señal de costumbre queda aprobado publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de Venezuela y sobre todo y principalmente mantengamos la terquedad el énfasis en mostrar las cosas como realmente son Venezuela fue víctima de un proceso de amnesia histórica durante casi 100 años hasta 1999 donde Miranda era un señor arrojado en una celda donde Bolívar como decía Alí Primera lo visitaban una vez al panteón para asegurarse de que estuviera bien muerto y fue el renacimiento de la República Bolivariana de Venezuela el nombre que se le puso en la constitución del 99 a instancia del presidente del comandante Hugo Chávez que la historia volvió a estar con nosotros pero sobre todo el ejemplo de esos seres volvió a estar con nosotros no es en modo alguno una casualidad o una omisión tranquila o una omisión inocente no lo es es un plan para irnos despojando de nuestros más altos valores cuando un supuesto representante de la política de la ultraderecha venezolana decía que las personas venezolanas que viven en el extranjero son una enfermedad ese es un plan un plan de atacarnos directamente en nuestra dignidad nacional en nuestro ser como venezolanas y como venezolano y si hubieran logrado doblegar la condición digna de la soberana independiente del pueblo venezolano hubieran logrado lo que era su principal fin que era la disolución de la república picar esta república en pedazos y repartírselo entre gobiernos groseros enemigos afortunadamente no contaban con la fuerza de esa misma dignidad del pueblo venezolano no contaban con que después de 100 años de anomia el pueblo rescató su historia que es lo mismo que decir que rescató a sus padres el ejemplo de sus padres entonces no solamente aprobemos este acuerdo sino que seamos muy celosos de que se cumpla muy celosos junto con el poder ejecutivo junto con los otros órganos del poder público para que se cumpla que el mapa de venezuela debe incluir absolutamente cada centímetro que está incluido en el territorio de la guayana de esequiva hace menos de dos años escuchábamos a una supuesta enviada a estas alturas si es verdad que bajo ningún concepto voy a mencionar el nombre de esa persona en Inglaterra en la Gran Bretaña y en un audio decía que había que entregar la guayana de esequiva a ni siquiera a Guayana sino a entregársela como una en bandeja de plata al vetusto imperio británico es la verdad fue público y notorio el audio de esa señora las cosas han cambiado un poco y en la mesa de México se firmó un acuerdo donde se ratifica lo que hay que ratificar cada día que jamás que nunca este pueblo este gobierno y esta revolución van a permitir que oyen ni un solo centímetro del territorio que es de Venezuela jamás va a ocurrir Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número número dos del orden del día primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono es todo este punto señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina Peñalosa micrófono para el diputado adelante muy buenas tardes presidente junta directiva colegas diputadas diputados vamos a presentar este proyecto de ley aprobatoria que aunque pareciera un tema procedimental debemos dedicarle unos minutos a la contextualización porque lo mismo tiene que ver con lo que acaba de hablar nuestro diputado Alessandrello sobre el tema del derecho territorial el tema de la actuación ante los efectos del cambio climático así como el imperio inglés despojó pretendió despojar al territorio de la república la guayana esequiva así pretenden coartar nuestro derecho a proteger la madre tierra y a garantizar la vida humana junto con el resto de quienes comparten con nosotros este planeta pero además forma parte de una conducta que afortunadamente el pueblo venezolano corrigió que avanzó desde esta asamblea nacional en manos de enemigos de la patria esta enmienda de Kigali tiene que ver con una corrección es la sexta corrección que se hace a el acuerdo del protocolo de Montreal que habla sobre la protección a la capa de ozono tiene una variante muy importante por primera vez se reconoce por la comunidad internacional lo que ha venido advirtiendo el mundo científico la capa de ozono es afectada por el cambio climático esta enmienda debió haber sido asumida por el estado venezolano en 2019 y no se logró porque el presidente de la república aún siendo el rector de la política internacional de nuestra patria no lo puede asumir sin la autorización de esta asamblea con base en nuestra constitución bueno a quienes estuvieron aquí al frente de la asamblea nacional en el periodo anterior no les dio la gana de autorizar para que nos plegáramos a la enmienda Kigali del protocolo de Montreal ¿por qué? porque el poder imperial no desea que nosotros profundicemos acciones concretas contra el cambio climático traemos entonces esta solicitud de aprobación para que esta enmienda sea suscrita por el estado venezolano a autorizar al presidente de la república a que se asuma como ley y que podamos avanzar en la construcción de este nuevo estamento político mundial que se está trabajando en cuanto al reconocimiento de los derechos de la madre tierra como sujeto de derecho del reconocimiento de la necesidad de actuar concretamente contra el cambio climático y evidenciar cada vez más la importancia que tiene este tema y solo para comparar y que cada quien vaya asumiendo concretamente que es lo que esto significa la lucha contra el cambio climático ahora acabamos de ver cómo haciendo que todas y todos respetemos el verdadero mapa de nuestra patria que haciendo lo contrario desconocemos nuestro derecho sobre 135 mil kilómetros cuadrados 157 mil kilómetros cuadrados bueno con lo que está avanzando en el cambio climático alrededor de 80 años adelante nosotros vamos a poner en riesgo nuestra soberanía territorial el mar territorial venezolano está en riesgo la isla de aves con apenas casi 4 metros sobre el nivel del mar es garantía de soberanía en el mar territorial en 135 mil kilómetros cuadrados puede ser no es especulación no es ningún acto irracional pensar que ese imperio loco ávido de poder insaciable haya sacado cuentas dentro de 80 años ese territorio que es de la república bolivariana de venezuela dejaría de serlo si al subir el nivel del mar desaparece nuestra isla de aves hoy el imperio estadounidense está tratando de convertir el cambio climático en un nuevo paradigma de agresión ellos son los que saben cómo se protege la naturaleza y entonces vendrán a prohibirnos a todas y todos nosotros nuestro derecho a desarrollarnos y así como utilizaron el comunismo como herramienta para agredir para matar asesinar dominar pueblos así como convirtieron la teoría fabricada por ellos del terrorismo internacional desde el autoataque a las torres gemelas así ahora pretenden convertir el tema del cambio climático para someter pueblos desde venezuela nosotros advertimos tenemos derecho a luchar contra el cambio climático tenemos derecho a continuar desarrollándonos con los recursos naturales de los que disponemos no va a ser el imperio estadounidense el que va a frenar ese derecho y mucho menos frenando nuestra actuación mundial ante el concierto de naciones para luchar y profundizar la organización internacional para seguir luchando contra el cambio climático que es luchar contra el capitalismo mundial así que lo que pudiera parecer de aprobar la autorización al ejecutivo nacional de hacerse parte de la enmienda de Quigal y el protocolo de Montreal tiene un profundo contenido político internacional por eso desde aquí nosotros les pedimos el apoyo para que muy rápido es un solo artículo muy rápido pasemos a segunda discusión y autoricemos a nuestro gobierno al presidente Nicolás Maduro a suscribirlo y a seguir estando en la vanguardia en la lucha contra el cambio climático contra el capitalismo destructor del derecho a la vida muchísimas gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Manuel Ibarra muy buenas tardes a toda la junta directiva de esta legítima asamblea nacional y a todos los colegas parlamentarios nosotros nos sentimos hoy complacidos por la presentación de este proyecto de ley que a su vez apoyamos y aprobamos y como bancada de la oposición votaremos a favor porque esta enmienda va a permitir al país que lidere una transición hacia unas tecnologías de vanguardia tecnologías de vanguardia que permitirán mayor eficiencia energética y además sustancias más agradables con el ambiente que a su vez se traducirán en ventajas más competitivas dentro del mercado global la enmienda de Kigali también ayudará a la reducción de los efectos de gases invernaderos y el calentamiento global con esto estamos hablando que Venezuela estaría sumándose a los más de 72 países que ya han ratificado esta enmienda asimismo esta enmienda va a permitir que la industria nacional pueda solicitar al fondo multilateral del protocolo de Montreal recursos para así ayudarse en sus procesos de renovación hacia nuevas tecnologías necesitamos que hoy aquí se ratifique la enmienda de Kigali esta enmienda y así Venezuela pueda reafirmar su compromiso con el ambiente y con nuestra madre tierra el ex diputado francés Víctor Hugo decía produce una inmensa tristeza que mientras la naturaleza habla los hombres no escuchan así que los invito a todos y a todas a unirnos y trabajar en unidad sin mezquindad para el rescate y la defensa de nuestra madre tierra y de nuestro ambiente muchísimas gracias se va a cerrar el debate se cierra voy a someter a consideración de las honorarias diputadas y los honorarios diputados la aprobación en primera discusión de el proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en primera discusión vista la urgencia del tema y la urgencia del caso voy a solicitar con la venia de las diputadas y los diputados la moción de urgencia para que sea incluido en el orden del día de la sesión de mañana para aprobación en segunda discusión las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la moción de urgencia para incorporar la segunda discusión de este proyecto de ley hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por favor secretaria sirve se incluir en el orden del día de la sesión de mañana siguiente punto del orden del día tercer punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas niños y adolescentes esto es el punto ciudadano presidente voy a dejar en la atención la palabra de la diputada Asia Yajaira Villegas por el hack buenas tardes ciudadano presidente Jorge Rodríguez buenas tardes vicepresidenta Iris Valera buenas tardes vicepresidente Didalco Bolívar agradecida de la oportunidad nosotros queremos hacer la presentación de un informe de lo que ha sido la consulta de esta ley que es la ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niños niñas y adolescentes este documento que aspiramos sea aprobado por unanimidad fue consultado con todo el sistema de protección de niños niñas adolescentes y el IDENA más del 50% de los estados venezolanos participamos en consulta pública para la elaboración de este informe 6.004 consultas realizadas que nos permite decir que este flagelo este delito de carácter cruel e inhumano cuenta con la suficiente sensibilidad nacional para dejar de ser un tema tabú para ser un tema nacional estratégico en la sociedad de paz y libre de violencia pero sobre todo con principios fundamentales como es el interés superior del niño y la niña como lo es por supuesto la prioridad absoluta y convertir este delito de orden público son una de las temas más interesantes y más importantes sobre todo también la creación de una comisión que permita abordar de manera integral no sólo como un tema en el ámbito de los derechos humanos sino en el tema de la salud la educación y poner la relevancia de la formación sobre la sexualidad en nuestros niños niñas y adolescentes y sobre todo un gran llamado a la conciencia donde el Estado las familias y la sociedad tienen un ejercicio de corresponsabilidad así que presentamos a segunda discusión presidente este proyecto de ley con el concurso de LIDENA con el concurso del Ministerio de Educación y por supuesto con todo el sistema de protección de niños niñas y adolescentes sírvase entonces leer el artículo por artículo son 22 artículos los otros temas fundamental es que de orden público y con esto cierro nuestro preámbulo el hecho que este este delito ocurre en el ámbito por lo general de las familias esa estructura familia pero también genera complicidades en silencio en secretismo y a veces la denuncia no se hace cuando esto lo ponemos en el ámbito de los derechos humanos en el ámbito del orden público es imposible que no nos sintamos involucrados e implicados en la denuncia oportuna y en el abordaje por supuesto integral que habla no sólo de la penalidad sino la prevención y su erradicación absoluta para ello necesitamos hablar de la sexualidad en la escuela necesitamos hablar tiempo diputada listo sólo invito entonces a la lectura de artículo por artículo gracias diputada dejemos el derecho de palabra al diputado Jorban Rubén Aguiar Díaz micrófono viste Jorban aprendí feliz tarde bendiciones de lo alto con su permiso presidente ahora si lo dijo bien feliz tarde para la república y el pueblo venezolano es bueno y muy sano cuando dos fracciones representadas en esta asamblea nacional están de acuerdo en la formulación de estas leyes en las últimas semanas se han aprobado dos leyes que en particular garantizan estos derechos consagrados y en vista de este derecho progresivo en formar esta ley para la prevención y erradicación del abuso sexual de niños niñas y adolescentes como lo decía la diputada que me antecedió es bueno crear buenas políticas públicas en relación a esto en las escuelas para prevenir pero ser radicales en esta posición en los medios de comunicación medios digitales es bueno que eso se haga y como lo digo siempre estos derechos no tienen ni bandera ni ideología ni color político es por eso que esta alianza democrática esta verdadera oposición hace votos para que esto verdaderamente compañeros diputados se cumplan y Dios quiera que verdaderamente se erradique se erradique totalmente este tipo de violaciones no solamente en Venezuela que nos coloque en vanguardia y a la palestra pública universal que estamos acorde y estamos anotados en concordancia con lo que manda la UNICEF el sistema uno para protección del niño niña adolescente en relación a esta materia hago votos y pedimos sabiduría a lo alto y ojalá Dios quiera y nos permita que verdaderamente esto se erradique feliz tarde gracias colega diputado gracias diputado ciudadana secretaria si desea por favor leer artículo por artículo incluidos los títulos los epígrafos y los acápitos del correspondiente proyecto de ley título de la ley ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas niños y adolescentes esto es el punto señor presidente en consideración de las diputadas y diputadas sin observaciones aprobado siguiente acápite capítulo 1 disposiciones generales esto es el acápite en consideración el acápite aprobado siguiente epígrafe objeto esto es el objeto perdón esto es el epígrafe en consideración el epígrafe se considera aprobado siguiente artículo 1 la presente ley tiene por objeto garantizar a todas las niñas niños y adolescentes su derecho a ser protegidas y protegidos contra cualquier forma de abuso sexual a la integridad personal y el libre desarrollo de su personalidad como sujetos plenos de derecho bajo el principio de corresponsabilidad entre el estado las familias y la sociedad es todo el artículo en consideración el artículo primero se considera aprobado siguiente punto epígrafe finalidad en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 2 la presente ley tiene por finalidad 1 desarrollar las estrategias políticas programas y regulaciones dirigidos a prevenir todas las formas de uso sexual contra niñas niños y adolescentes a través de la articulación de las acciones del estado las familias y la sociedad 2 garantizar los medios para proteger integralmente y brindar atención a las niñas niños y adolescentes víctimas de abuso sexual así como a sus familias entre otros a través de programas de protección permanentes y gratuitos 3 establecer las responsabilidades y sanciones con el objeto de erradicar cualquier forma de abuso sexual contra niñas niños y adolescentes 4 fomentar el estudio investigación y diagnóstico sobre el abuso sexual contra niñas niños y adolescentes para desarrollar medidas dirigidas a su prevención y erradicación 5 promover la participación solidaria y activa de la sociedad en las políticas programas y acciones dirigidas a la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas niños y adolescentes 6 fomentar la sensibilización y especialización de servidoras públicas servidores públicos y profesionales responsables de la prevención protección integral y erradicación del abuso sexual 7 integrar al poder popular a los procesos de detección temprana y atención inmediata de los casos de abuso sexual dentro de las comunidades es todo el punto señor presidente en consideración ese artículo aprobado siguiente epígrafe ámbito de aplicación en consideración el epígrafe sin observaciones se considera aprobado siguiente artículo 3 la presente ley se aplica a todas las niñas niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional es todo señor presidente en consideración el artículo 3 aprobado siguiente epígrafe principios en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 4 la presente ley se rige por los siguientes principios 1 las niñas niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos que ejercen la ciudadanía 2 interés superior de las niñas niños y adolescentes 3 prioridad absoluta 4 igualdad y no discriminación 5 igualdad y equidad de género 6 responsabilidad fundamental de las familias en la crianza de las niñas niños y adolescentes 7 corresponsabilidad del estado las familias y la sociedad en la protección integral de las niñas niños y adolescentes 8 protección a la víctima y no revictimización 9 respeto absoluto a la dignidad humana 10 reconocimiento de la libertad la autonomía y el derecho libre desenvolvimiento de la personalidad de las niñas niños y adolescentes 11 la protección seguridad y apoyo a la niña niña y adolescente en condición de víctima de abuso sexual 12 la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual a las niñas niños y adolescentes en todas sus formas 13 confidencialidad esto el artículo ciudadano presidente en consideración el artículo cuarto sin observaciones aprobado siguiente epígrafe igualdad y no discriminación en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 5 las disposiciones de esta ley se aplicarán con igualdad a todas las niñas niños y adolescentes y sus familias sin discriminaciones fundadas en la raza sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad de género expresión de género edad posición económica discapacidad condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condición de igualdad de los derechos garantías y deberes de las personas el estado las familias y la sociedad garantizarán que la igualdad reconocida en esta disposición sea real y efectiva a tal efecto adoptará medidas perdón adoptarán todas las medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados marginados o vulnerables es todo del artículo 5 ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe interés general y orden público en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 6 se declara de interés general y social la prevención y erradicación del abuso sexual contra las niñas niños y adolescentes como una grave violación a los derechos humanos las disposiciones de la presente ley son de orden público es todo el artículo 6 yo tengo una observación que podría algún jurista aclarármela cuando se refiere a violación de derechos humanos hay dos acepciones una es restrictiva a violación de derechos humanos referidas a estados contra individuos en sus derechos y hay otra que es más amplia que señala que también pueden ser violados derechos humanos entre particularidades este artículo se refiere a esa acepción más amplia de la violación de los derechos humanos micrófono para la diputada Villegas por favor no solo la responsabilidad del estado sino también de particulares nosotros podríamos estar hablando un ejemplo el rol de los medios de comunicación de orden privado por ejemplo perfecto entonces someto a consideración de los diputados y diputados aprobado el artículo 6 siguiente epígrafe prioridad absoluta en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 7 el estado las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de las niñas niños y adolescentes víctimas de abuso sexual la prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende uno procedencia de las niñas niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en el acceso y la atención a los servicios especializados de medicina y ciencias forenses dos precedencia de las niñas niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en el acceso a la atención en los servicios especializados de policía de investigación penal tres especial preferencia y celeridad en el trámite y decisión de los procedimientos administrativos y judiciales referidos a abuso sexual contra niñas niños y adolescentes esto del artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe derechos específicos de las víctimas de abuso sexual en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 8 las niñas niños y adolescentes víctimas de abuso sexual tienen además de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico los siguientes derechos específicos uno contar con protección inmediata y efectiva por parte de los órganos y entes del poder del poder público especializados dos a la protección del libre desarrollo de su personalidad integridad integridad personal seguridad identidad honor reputación imagen y vida privada durante los procedimientos administrativos y judiciales tres recibir información veraz suficiente sencilla con calidez y humanidad adecuada a su edad y desarrollo evolutivo sobre su situación y sus derechos cuatro recibir asesoría jurídica gratuita oportuna de calidad con calidez y humanidad cinco recibir información sobre sus derechos y el progreso de los trámites judiciales y administrativos de forma adecuada a su edad y desarrollo evolutivo seis contar con mecanismos expeditos para informar de los actos cometidos contra ellas o ellos e interponer denuncias al respecto en condición de seguridad y confidencialidad siete recibir atención médica y psicológica por parte de los órganos y entes del poder público especializados ocho a que las experticias que deban practicarse se realicen a través de servicios de ciencia forenses especializados es todo del artículo ocho señor presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados del artículo ocho aprobado siguiente acápita capítulo dos prevención del abuso sexual contra niñas niños y adolescentes en consideración el acápita aprobado siguiente epígrafe obligaciones generales de prevención en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo nueve el estado las familias y la sociedad tienen la obligación de desarrollar todas las acciones necesarias y adecuadas para la prevención y erradicación de cualquier forma de abuso sexual contra las niñas niños y adolescentes así como para la protección integral de las víctimas directas e indirectas de estas situaciones el estado con la activa participación de las familias y la sociedad debe garantizar políticas y programas de prevención protección integral erradicación de abuso sexual infantil y adolescente esto es el artículo nueve en consideración aprobado siguiente epígrafe prevención del abuso sexual contra niñas niños y adolescentes en el subsistema de educación en consideración aprobado siguiente artículo 10 en todas las instituciones y centros educativos oficiales y privados del sistema de educación en los niveles de educación inicial primaria bachillerato y universitaria deben desarrollarse acciones para la prevención del abuso sexual contra niñas niños y adolescentes a tal efecto deberán garantizar programas permanentes de información y educación dirigidos a las niñas niños y adolescentes de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva para la prevención de todas las formas de abuso sexual para la puesta en práctica de esta acción como política pública de protección integral de las niñas niños y adolescentes se coordinarán acciones con los integrantes de los servicios educativos y de las defensorías educativas de niñas niños y adolescentes esto es el artículo de la señora presidenta en consideración aprobado siguiente epígrafe día nacional de prevención del abuso sexual contra niñas niñas niños y adolescentes en consideración el epígrafe que ha aprobado siguiente artículo 11 se establece el 19 de noviembre de cada año como día nacional para la prevención del abuso sexual contra las niñas niños y adolescentes durante ese día perdón durante este día las instituciones educativas oficiales y privadas en todos sus niveles y modalidades deberán realizar actividades dirigidas a la prevención del abuso contra las niñas niños y adolescentes así mismo el cumplimiento de los deberes de corresponsabilidad los medios de comunicación público privados y comunitarios deben emitir mensajes dirigidos a la prevención del abuso sexual contra las niñas niños y adolescentes es todo el punto señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe edad mínima para el matrimonio y uniones estables de hecho en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 12 se establece la edad de 16 años como edad mínima de hombres y mujeres para contraer válidamente matrimonio y uniones estables de hecho las y los adolescentes con 16 o más años de edad requerirán autorización previa del tribunal de protección de niñas niños y adolescentes para contraer válidamente matrimonio y uniones estables de hecho se prohíbe a las funcionarias públicas y funcionarios públicos celebrar matrimonios o registrar uniones estables de hecho en contra de lo establecido a esta disposición el incumplimiento de esta prohibición será sancionado con pena de uno a tres años de prisión es todo este artículo señor presidente en el artículo 12 donde dice más tiene que decir menos si no vamos a ver un pocotón que nos podemos casarnos si se autoriza 16 años ¿verdad? como de mínimo los adolescentes con 16 o más años las con 16 o más años es menos ah entre 16 y 18 pero yo creo que es mejor colocarlo con más claridad las y los adolescentes entre 16 y 18 años de edad entre también está la adolescencia tardía hombres de 50 años que son adolescentes tardíos ponga 16 a 18 años de edad a ver comisión general diputado carreño secretaria con más de una y con más y con más Bueno, mire, vamos a avanzar en los artículos y vamos a crear una comisión conformada por el diputado Pedro Carreño, la diputada Asia Villegas, la diputada Iris Varela y el diputado José Pedro Correa, para que presenten una redacción más clara del artículo 12. Siguiente. Continuamos con el epígrafe, Comisión Nacional para la Prevención, Protección Integral y Erradicación contra el Abuso Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes. En consideración el epígrafe, aprobado. Diputados, orden, orden, diputado, por favor. Esto parece un mercado persa, diputados, por favor, sirvanse a sentarse si no es molestia. Gracias. Siguiente. Artículo 13. Se crea la Comisión Nacional para la Prevención, Protección Integral y Erradicación contra el Abuso Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes como espacio de coordinación entre los órganos y entes del poder público para garantizar la efectividad, eficiencia y calidad de la acción del Estado en la lucha contra el abuso sexual de las niñas, niños y adolescentes. La Comisión estará integrada por, uno, una o un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes, quien presidirá la Comisión. Dos, una o un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación básica, tres, una o un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, cuatro, una o un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de interiores, justicia y paz, cinco, una o un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de mujer e igualdad de género, 6. 1 o un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas, 7. 1 o un representante del Tribunal Supremo de Justicia, 8. 1 o un representante del Ministerio Público, 9. 1 o un representante de la Defensoría del Pueblo, 10. 1 o un representante de la Defensoría Pública. La organización y funcionamiento se regulará por esta ley y su reglamento interno. La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva. Es todo el artículo número 13, ciudadano presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, atribuciones de la Comisión Nacional para la Prevención, Protección Integral y Erradicación contra el Abuso Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. La Comisión Nacional para la Prevención, Protección Integral y Erradicación contra el Abuso Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene las siguientes atribuciones. 1. Coordinar con los órganos y entes del Estado para desarrollar las políticas, programas de protección y acciones dirigidas a la Prevención, Protección Integral y Erradicación contra el Abuso Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes, incluyendo las entidades federales y municipios. 2. Promover la participación activa de las familias y la sociedad en la prevención, protección integral y erradicación contra el abuso sexual de las niñas, niños y adolescentes. 3. Contribuir a la generación de estudios, investigación y estadísticas del fenómeno contra el abuso sexual de las niñas, niños y adolescentes para generar información que permita su prevención y erradicación. 4. Generar espacios para la construcción de criterios uniformes para la atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. 5. Desarrollar espacios de formación sobre la prevención, protección integral y sanción de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. 6. Desarrollar alianzas y acuerdos con organizaciones sociales para la prevención, protección integral y erradicación contra el abuso sexual de las niñas, niños y adolescentes. 7. Establecer estrategias para fortalecer las capacidades técnicas y de funcionamiento de los órganos y servicios competentes para la investigación y el establecimiento oportuno de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar en los casos de abuso sexual contra las niñas, niños y adolescentes. 8. Dictar su reglamento interno. 9. Las demás establecidas en las leyes y el reglamento de la presente ley. Es todo de este artículo, señor presidente. En consideración, el artículo 14 queda aprobado. Siguiente. Acápite, capítulo 3, protección integral de las niñas, niños y adolescentes víctimas del abuso sexual. En consideración, el acápite, aprobado. Siguiente. Epígrafe, programas de protección en caso de abuso sexual. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 15, el Estado, con la participación solidaria y activa de la sociedad, desarrollará programas de protección dirigidos específicamente a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y sus familiares. Estos programas deben orientarse de manera preferente a las niñas, niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, entre ellas por motivos de género, origen étnico, situación social, discapacidad o salud. Estos programas deben incluir la atención en salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes, así como acompañamiento integral a las niñas, niños y adolescentes en condición de abuso sexual a sus familias. Es todo el artículo 15, señor presidente. Siguiente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, servicios de medicina y ciencias forenses especializados. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 16, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses deberá crear y desarrollar servicios especializados dirigidos a la atención diferenciada de las niñas, niños y adolescentes en condición de víctima. Estos servicios deberán ser diferentes de los que brinda a las personas mayores de 18 años. Estos servicios deben contar con personal debidamente formado para brindar una atención oportuna, especializada, diferenciada de calidad, con calidez, aceptabilidad y humanidad adecuada a la edad y desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes. Es todo del artículo, señor presidente. Aquí tenemos un problema de redacción también porque hay una reiteración que solamente se acepta en caso de una licencia política llamada anáfora, pero en un artículo de una ley no creo que quepa una anáfora. Dice, estos servicios deberán ser diferentes de los que se brinda a las personas mayores de 18 años. Punto. Estos servicios deben contar, en todo caso, poner, estos servicios deberán ser diferentes de los que se brinda a las personas mayores de 18 años y deben contar con personal debidamente formado, tal, tal, tal. En consideración con la modificación propuesta... Ya va, calma, no se me apure, pero no se me retrasa. En consideración la modificación propuesta del artículo 16, aprobado. Me informa la comisión designada que ya tiene una propuesta de redacción. ¿Quién lee? Diputado Correa. Micrófono, por favor. Presidente, por unanimidad de la comisión que usted nombró de los cuatro. Artículo 12. Se establece 16 años como edad mínima de hombres y mujeres para contraer válidamente matrimonio y uniones estables de hecho, en cuyo caso requerirán actualización previa al Tribunal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para contraer válidamente matrimonio y uniones estables de hecho. Se prohíbe a las funcionarias públicas y funcionarios públicos celebrar matrimonio, registraroniones estables de hecho, en contra de lo establecido en esta disposición. El incumplimiento de esta prohibición será sancionado con pena de uno a tres años de prisión. Es todo, señor Presidente. Esto fue por unanimidad de los cuatro diputados y el señor consultor jurídico. Excelente. Gracias a la diputada y a los diputados que participaron en la comisión y al consultor jurídico. Mucho mejor. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la nueva redacción del artículo 12, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Repito que hay una corrección también en el artículo 16, por favor, secretaria, que quede corregido en el momento de sancionarse. ¿Qué debe decir entonces? El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses deberán crear y desarrollar servicios especializados dirigidos a la atención diferenciada de las niñas, niños y adolescentes en condición de víctimas de abuso sexual. Estos servicios deberán ser diferentes de los que se brinda a las personas mayores de 18 años y deben contar y deberán contar con personal debidamente formado para brindar una atención oportuna, especializada, diferenciada, de calidad, con calidez, aceptabilidad y humanidad, adecuada a la edad y desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la corrección del artículo 16, no habiendo observaciones, se considera aprobado con correcciones. Siguiente. Epígrafe, protección contra la revictimización en procesos administrativos y judiciales. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 17. El Estado adoptará las medidas necesarias para evitar la revictimización de las niñas, niños y adolescentes en condición de víctima de abuso sexual en los procesos administrativos y judiciales. A tal efecto, se propenderá a establecer mecanismos que protejan su integridad personal durante su intervención en los procesos, evitando la repetición innecesaria de declaraciones, testimonios y experticias, así como su presencia ante los presuntos responsables. Los servidores, perdón, las servidoras públicas y servidores públicos deberán garantizar todas las etapas de proceso, la protección de la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes en condición de víctima, procurando que el daño sufrido no se vea incrementado con acciones, omisiones o retardos innecesarios. En virtud de ello, deberán evitar cualquier práctica injustificada que tenga por objeto o resultado su revictimización. Es todo de este artículo, señor presidente. En consideración, el artículo 17. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, medidas generales prote... Perdón. Medidas generales de protección contra la revictimización en procesos administrativos o judiciales. Y judiciales. Y judiciales, perdón. En consideración, el epígrafe, con las correcciones. Aprobado. Siguiente. Artículo 18. Para evitar la revictimización de las niñas, niños y adolescentes, todos los servidores públicos y servidores públicos del Estado, especialmente del sistema de justicia, deberán, dos puntos, uno, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las niñas y niños, perdón, que las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y sus familiares reciban un trato digno, respetuoso y cálido. Dos. Simplificar el lenguaje judicial, utilizando una terminología sencilla y adecuada a la edad y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellas o aquellos con algún tipo de discapacidad. Tres. Garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes durante su permanencia en el órgano administrativo o jurisdiccional. Cuatro. Prevenir toda situación de riesgo que pueda poner en peligro a la niña, niño o adolescente de ser víctima de cualquier tipo de violencia física, psicológica o moral, adoptando las medidas apropiadas para mitigar los riesgos y protegerlas antes, durante y después de concluido el procedimiento administrativo o judicial. Cinco. Tomar las previsiones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes que acudan a los órganos administrativos y jurisdiccionales permanezcan el menor tiempo posible para la realización de cualquier diligencia o acto procesal. En consecuencia, la intervención de la niña, niños y adolescentes deberán planificarse con antelación, previendo todo lo indispensable para que su comparecencia ante el órgano administrativo o jurisdiccional sea lo más breve posible. Seis. Formular su pregunta neutralizando o disminuyendo la victimización de la niña, niño o adolescente. En el caso de las y los adolescentes, deberá instar a las partes abogados y abogadas a evitar la revictimización de la o el adolescente en sus conductas, expresiones y preguntas, así como adoptar todas las decisiones y medidas que sean necesarias para proteger su integridad personal. En este sentido, debe evitar y prohibir que A. Se expresen juicios de valor sobre la conducta o relato de la niña, niño o adolescente, ya sean positivos o negativos. B. Se realicen preguntas inquisitivas que exacerben los sentimientos de culpa, vergüenza, rabia o tristeza. C. Se utilicen frases ofensivas, denigrantes, estigmatizantes o discriminatorias que atenten contra el derecho a la o no reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. E. Se irrespeten los silencios y ritmo del testimonio de las niñas, niños y adolescentes. C. Garantizar el acompañamiento emocional antes, durante y después del testimonio de niñas, niños y adolescentes, lo que incluye el acompañamiento de una tercera persona o una o un profesional del equipo multidisciplinario antes, durante y después de su intervención en el procedimiento, a fin de generar un ambiente de confianza y seguridad, maximizando así la posibilidad de obtener información fidedigna y garantizando condiciones que protejan su integridad emocional. C. Adoptar todas las medidas necesarias, procesales, adecuadas para que en la actividad probatoria se evite la declaración reiterada de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Es todo el punto, señora Presidenta. En consideración, aprobada. Siguiente. Epígrafe, privación de patria potestad. En consideración, el epígrafe. Se considera aprobado. Siguiente. Artículo 19. La persona condenada por cualquier forma de abuso sexual contra un niño, niña o adolescente será privada del pleno derecho del ejercicio de la patria potestad con respecto a todos sus hijos e hijas. La privación será declarada en la sentencia del Tribunal Penal que declare la responsabilidad de la persona e imponga las sanciones a que hubiere lugar. En estos casos, no procederá la restitución de la patria potestad. Es todo el artículo 19. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria única. Se derogan los artículos 46, 59, 60, 61, 62 y 63 del Código Civil. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición final única. La presente ley entrará en vigencia al momento de su publicación en el Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. En consideración. La disposición final. Aprobado. Siguiente. Es todo de la ley, señor presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Se servirán manifestarlo con la señal de costumbre, diputados a favor y diputadas. Queda aprobada por unanimidad la ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, se declara sancionada y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Bueno, presidente, solo decirle gracias a este cuerpo legislativo que de manera unánime ha levantado su sensibilidad y se consagra con la vida, con la ética, con el humanismo de esta revolución bolivariana. Gracias al pueblo venezolano que hoy nos escucha y puede decir que nuestros niños, nuestras niñas tienen el futuro que soñamos, libre de violencia, libre de cualquier forma de abuso sexual. Gracias a todos y a todas. Esta revolución bolivariana, chavista, bolivariana, feminista, hoy se consagra una vez más. Siguiente punto, verano del día. Hay un punto previo, una petición previo por la deputada C. Villegas. La ley pedimos con la venia de esta cámara pasarla para mañana, que es el lenguaje no sexista, inclusivo, este lenguaje con perspectiva de género. Entonces, invitamos, si el presidente nos los apruebe y esta cámara, pasarlo para la discusión de mañana. Voy a someter a consideración de los honorables diputados y los honorables diputados la modificación del orden del día, de manera que el punto 4 sea discutido en la sesión ordinaria que se convoca para el día de mañana a las 11 y media de la mañana. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la modificación del orden del día, por favor háganlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada del orden del día, ciudadana presidente. Se levanta la sesión. Queridas diputadas, queridos diputados, nos vemos mañana a las 11 y media, ojalá y Dios quede a 100 puntos. Gracias. Amigas y amigos, de esta manera ponemos su punto final a esta sesión número 48, sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Rápidamente, finalmente pasaron para el día de mañana la aprobación del acuerdo de ley, en segunda discusión que tenemos como cuarto punto, proyecto de ley para la promoción del uso del lenguaje con enfoque de género. Esta ley se discutirá el día de mañana. Rápidamente podemos hacer un repaso de todo lo que sucedió en esta sesión número 48 el día de hoy. Como punto número uno, el punto primero, el exhorto a la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de Venezuela. Es importante tener en cuenta que tuvimos con la intervención, contamos con la intervención de Giuseppe Martín, donde nos contó un poco de cómo se está elaborando esa tal ley. También nos comenta que tiene 62 especialistas en el área de la geografía. También abordando un poco el tema, punto que dio mucho énfasis en el que el exequivo es de los venezolanos. Citando con mucho énfasis esa frase que nosotros tenemos muy presente, que el sol de Venezuela nace en el exequivo. También tuvimos y contamos con la intervención de José Gregorio Correa, donde dio la reivindicación de nuestro Estado, del exequivo que representa nuestra nacionalidad. Y Lenia Rosa Medina también en su debate, en su participación, también nos comenta que es un deber de todos los venezolanos, de niños y niñas, al conocer nuestro mapa real en nuestro país. De igual manera se exhorta a la publicación, a la publicación por todos los medios sobre la verdadera estructura de este nuestro mapa de Venezuela, donde estamos incluyendo lo que es la Guayana Esequiva. También rechaza todos los mapas donde distorsionen la verdadera estructura que no corresponda a este nuestro mapa de nuestra nación. Ya para finalizar este primer apunto del día, hacen el llamado a lo que es el sistema educativo básico diversificado y universitario, a la verdadera estructura de este mapa, donde está incluida la Guayana Esequiva. Importante tener en cuenta que este acuerdo fue totalmente aprobado. Rápidamente nos paseamos por el segundo punto del día, en primera discusión, donde es la aprobatoria de la enmienda de Caguali a protocolo de Monterreala sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozona. Ricardo Molina en su intervención nos habla del cuidado del medio ambiente y de la importancia de esta ley que se está debatiendo el día de hoy. También el diputado Luis Manuel Ibarra, en su intervención, estuvo en totalidad acuerdo con la aprobación de esta ley. Cerramos rápidamente donde esta primera discusión fue aprobada con total una minidata. Pasamos rápidamente a lo que es el punto número 3, que es la segunda discusión, a la propuesta de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, donde en una de sus participaciones se comenta la creación de una comisión que se encargue de esta segunda discusión, o de esta propuesta de ley. Ley que es importante también que tengamos en cuenta que fue debatida en su totalidad y fue aprobada la misma por unanimidad. En total acuerdo podemos resaltar que el diputado, la diputada Hacia Villegas, hace la creación de esa comisión como lo indiqué anteriormente. Posteriormente también a German Aguilar, en total acuerdo para que se erradique esto, no solo en este nuestro país Venezuela, sino que se erradique a nivel mundial. Como lo mencioné comenzando este pase, nuestro punto número cuarto lo vamos a discutir, lo van a discutir en la sesión del día de mañana. Amigas y amigos, pongo a total disposición nuestras plataformas interactivas, donde puedes estar al día con toda la información, no solo lo que sucede en la Asamblea Nacional, sino a nivel mundial, también en todo lo que sucede en nuestro país. Nos puedes ubicar en Instagram como arroba antv-venezuela y en nuestro Twitter estamos como arroba antv-venezuela. En nombre de todo el equipo de producción de prensa, de todo el equipo técnico que elabora en esta planta televisiva, muchísimas gracias por la sintonía, quien estuvo ante ustedes, Rocni Capote, que estén muy bien y será hasta la próxima. ¡Gracias!